Bienvenidos a nuestro espacio Aura Literaria. Nuevamente en este encuentro con los libros, pues el día de hoy voy a hacer una recomendación muy particular. Este es un libro que ha sido escrito por uno de los profesores de la Universidad Tecnológica de Querétaro, el profesor Ignacio Escalera, y él nos lo ha compartido. Está formado por fábulas y apólogos. ¿Qué diferencia hay entre una fábula y un apólogo? Pues generalmente las fábulas son estas breves narraciones en las que los animales nos permiten aprender alguna situación. Mientras que los apólogos son las personas las que nos van a brindar esta enseñanza. Y en este caso tenemos 14 obras creadas por el profesor Escalera que seguramente nos van a permitir conocer más de nuestra naturaleza humana. Son siete fábulas y siete apólogos, todas muy interesantes. Aquí hablan los animales y hablan las personas, pero en cada caso la enseñanza que recibimos es maravillosa. Yo les invito a compartir con nosotros la lectura de esta maravillosa obra, que es una creación de un profesor que tiene la intención de enseñar siempre. Muchísimas gracias y hasta la próxima.